Hola superientes, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, pues bueno, les presento consejos y recomendaciones para Meneda y Z Voy a dar unos cuantos consejos y recomendaciones, es muy redundante que yo repita esto, pero bueno, voy a dar unos cuantos Y esta va a ser una parte de varios videos, no quiero hacer videos largos, quiero hacer videos cortos o eso es lo que pretendo hacer Para que sea ameno y si les gusta o si les llama la atención o si tienen sus consejos pueden dejarlos en la descripción Yo los leeré y los prepararé para una siguiente parte, así que espero que les guste este tipo de modalidad Y espero hacer muchas, muchas partes e irlos actualizando conforme vayan metiendo también actualizaciones en el juego Bueno, vamos a empezar desde el inicio, al inicio, bueno, después de que pases el tutorial y toda esta jalada que te ponen al inicio Que está bien, está bien para introducirte a las mecánicas del juego, pero pues no, te enseña que esto va a estar muy jodida Al inicio al menos, pues bueno, te van a poner a mejorar tu base o es lo primero que vas a tener que hacer Así que lo primero que recomiendo reparar o mejorar al inicio van a ser la granja de primeras, va a ser muy barata al inicio Ahorita mejora, de hecho todavía sigue barata el nivel 6, no sé si es el máximo nivel 6, pero con el nivel 4 yo estoy más que satisfecho Si la mejoras, vas a obtener más la capacidad de producción, así como la velocidad de que esta te dé más comida en poco tiempo En cada hora, de hecho, te da bastante, entonces entre más la mejores, más oportunidades vas a tener de ir a más lugares ¿Por qué? Porque te cobra comida al ir a esos sitios o a esos mapas Lo segundo que mejoraría sería el almacén, que te permita al inicio mejorarla ¿Para qué? Para que mejore, bueno ya de hecho aquí te da una descripción básicamente de lo que te sirve Entonces voy a resumir básicamente cómo lo haría en forma de listado Lo siguiente sería el generador Lo siguiente que yo repararía sería la estación de reparaciones para esas mochilas que nos van a ser muy útiles Segundo sería la estación de fabricación para crear las armas siguientes Que son las silenciadas, son algunos ítems como vendajes que son súper necesarios en las raideos, etc Lo siguiente que empezaría a mejorar yo sería la estación de cuarentena Bueno, no, en realidad sería la torre de vigilancia porque entre más la vayamos mejorando De hecho, esa sí la tengo al 100% al último nivel porque vas bloqueando básicamente más mapas Y entre más mapas consigas o más avanzados mapas tengas como los últimos Pues más loot te va a salir o loot de mayor nivel saldrá La siguiente sería la casa de cuarentena que pues sin duda va a ser muy importante irla mejorando Porque normalmente la infección que vemos aquí de los supermintes en este caso no tengo Porque ya los acabo de curar, los acabo de sacar acá No se cura de forma pasiva, entonces se va guardando por más que los dejes aquí en el campamento Que de forma pasiva la curación y también la moral se suben automáticamente Es decir, esas dos de acá son muy inútiles si dejas de descansar a tus supermintes lo suficiente Pero bueno, eso lo dejaría al último para ir mejorando poco a poco Para curar rápidamente a tus supermintes y también descansarlos Y por último dejaría la emisora de radio que es la que desbloquea personajes Que es la más cara, desde mi punto de vista solo lo tengo al nivel 2 Queda un nivel más para desbloquear a este personaje de aquí Que son 5 para tener 5 posibilidades, 5 supermintes de mandar a un raid Lo dejaría al último por su precio y también porque si tienes hasta 2 o un supermint El usas muy bien y no mueres seguido Pues bueno, vas a tener muchas posibilidades de no gastar mucho material en esta torre Ya lo dejaría hasta el último En los primeros raids o saqueos, así le llaman en el juego a los sitios O cuando vas tú a un mapa y vas a saquearlo, les llaman raids Pues bueno, en los primeros al inicio vas a tener un cuchillo y un arma Yo te recomiendo que dejes el arma de un lado y empieces a usar el cuchillo Y empieces a usar el sistema de sigilo Para eso tengo un video que te voy a dejar una etiqueta aquí arriba te va a salir Que habla sobre el sigilo para que lo entiendas un poquito más Cómo funcionan estos puntos de sigilo y cómo puedes aprovecharlos Pues bueno, al inicio vas a tener un cuchillo y con eso es más que suficiente Desde la última actualización para que uses la función básica de matar sigilosamente por la espalda Es decir, que si tú llegas a un zombie por la espalda de forma sigilosa Es decir, agachándote Podrás cargártelo con esta habilidad de forma sigilosa Si es que tienes la suficiente... bueno, si tienes suerte Porque también el daño es un poquito aleatorio Si tienes suerte puede que le des un daño crítico y muera de una Y puedes ir despejando poco a poco los sitios de forma sigilosa Poco a poco vas a ir consiguiendo cuchillos cada vez que haces más daño Y entonces podrás cargártelos cada vez mejor Así que yo te digo que al inicio practiques esta habilidad Y podrás despejar fácilmente bastantes zonas de zombies y también bandidos Evita usar las armas de fuego al inicio Porque, pues bueno, hay una función... Bueno, más bien la función de sigilo en mi Day Z2 Entonces si disparas un arma de fuego vas a llamar la atención de todos los zombies de alrededor Al inicio te recomiendo dejarla un poquito de lado hasta que estés preparado También hay funciones como el taller de fabricación que integran armas con silenciadores Pero poco a poco lo vas a ir descubriendo Al inicio te recomiendo evitarlas un poco hasta que estés preparado Porque, pues ya te digo, funciona muy bien el sistema de sigilo Y si disparas vas a traer muchas hordas y se te va a hacer muy difícil Además de que en el juego las armas tienen un sistema de dispersión, de precisión Entonces es un poquito complejo de entender Y puede que al inicio las armas que te den o te regalen básicamente no hagan mucho daño Entonces vas a necesitar mucha munición la cual no vas a tener al inicio Y te recomiendo ir almacenando para cuando toques los mapas verdaderamente difíciles Donde de verdad te recomiendo que uses para conseguir mejor loot Revisa tus estadísticas de cada item Aprende a identificar esta ventana que ahora tenemos en Midday Z2 Porque, bueno, yo en Bluestacks le doy clic derecho y me sale observar o identificar el item O a ti posiblemente te salga manteniendo presionado sobre el item que tú quieras analizar Te va a salir una opción para analizar o identificar Y podrás ver varias características del item Por ejemplo, hay items que te pueden dar materiales Puede que analices un arma y te salga el nivel de daño El nivel de dispersión, nivel de precisión O puede que analices alguna armadura, algún traje Y te salga el nivel de almacenamiento que puede que te proporcione Es decir, que si usas un traje puede que te dé más almacenamiento como una mochila también Y gracias a esta herramienta de analizar o estadísticas Podrás saber cuál es el item con mejor porción de determinados puntos Además de que te va a salir en la parte inferior su nivel de rareza Es decir, vas a ver qué tan especial es ese item La gasolina se puede encontrar chicos Así es, no solamente puedes comprarla o solamente tengas esa opción También la podemos encontrar Y también agregaron en la reciente actualización Una función con la cual podemos ver ciertos videos de anuncios Como muchos otros juegos en el cual nos regalan gasolina Bueno, viene siendo dos de gasolina pero es gratis Y en las incursiones podemos encontrar galones de 5 hasta 10 Incluso creo que más, no estoy muy seguro Ya casi no he encontrado Son raras, eso sí te lo voy a decir Pero las podemos encontrar en incursiones Comúnmente en los cofres En los cofres secretos que tendremos en cada mapa Recuerda, hay un cofre secreto en cada mapa Y de hecho eso debería ser un punto Pero bueno, ya lo toqué aquí Así que es algo muy simple Y la magia está en encontrar ese cofre en cada mapa Elige tus batallas Este consejo recuerdo haberlo dado en el mini Dai Z1 Y ahora lo vuelvo a dar en esta entrega Porque pues bueno, viene siendo así chicos Y en este caso es muy fundamental elegir tus batallas Saber qué infectados o qué enemigos vas a atacar Porque si no los identificas puede que salgas muy mal Yo evito muchos infectados créanme Porque sabes cuándo desperdiciar tu munición Sabes cuándo desperdiciar tu energía Y cuándo vas a saber que vas a morir Porque están muy chetados los infectados o zombies de este juego Así que aprenda a identificar en especial Tres tipos de infectados que la verdad preferiría que evites Y ya ni hablemos de los bandidos Pero de eso no nos preocupemos Porque estos bandidos van a ir apareciendo En futuros mapas Que aún no vas a tener bloqueados al inicio Así que hablaremos quizá en otro video Otra parte de consejos Así que primero centrémonos en los infectados Que te salen al inicio El primero que te va a salir posiblemente más especial O especial por así decirlo de algún modo Va a ser el infectado nano O infectado cuadrúpedo que yo le digo Que es este infectado que va como agachado Y se reconoce por llevar una capucha Hay otras variaciones Pero es muy común reconocerlo Evítalo ¿Por qué? Porque es demasiado rápido Te llega a alcanzar y superar tu velocidad Y si este te alcanza Te llega a hacer la función de Relentización Y te puede hacer detenerte Si te hace detener Y llega a haber casualidad De que hay más infectados detrás de este Te van a alcanzar todos Y te van a empezar a dar una golpiza Y de ahí no sales vivo En absoluto El siguiente sería El infectado con traje rojo Hay un infectado con traje rojo Al igual que en mi Mini Dai Zeta 1 Y este No es que sea muy rápido No es que tenga mucha vida No es que pegue muy duro Pero si te llega a empezar a pegar No te va a quitar vida Tanta como tú crees Pero te va a subir la infección La infección es un parámetro extra Que hay que cuidar A la hora de ir a un mapa Y de hecho vemos en las estadísticas De nuestra armadura La protección contra infección Si sube mucho esta Vas a empezar a envenenarte Y perder vida Y también no vas a poder correr Así que ten cuidado con ese parámetro Porque esos zombies Te lo pueden elevar demasiado También hay otro infectado Que yo me cuidaría O preferiría evitar Que se llaman Los infectados llorones O también screamers Estos los vas a encontrar También al inicio O en los primeros mapas Van a empezar a aparecer Y estos tienen la peculiaridad Que no te hacen daño Pero llama la atención De todos los infectados alrededor Es como si dispararas Un arma de fuego Y las estuvieras disparando Cada rato Para llamar la atención Sin que hicieras daño A los infectados Entonces van a ir tras de ti O los van a mandar Directamente hacia ti Y te van a empezar a atacar Y el peligro En este juego Es cuando hay más De dos infectados Por último Dejaría al infectado Con armadura O infectado acorazado Lo puedes reconocer fácilmente Porque pues Tiene un casco Y esto es poco común Y lo vas a encontrar Normalmente En zonas militares No te digo Lo dejo hasta el último Precisamente por eso Porque al inicio No lo vas a encontrar Tan comúnmente Pero si lo encuentras Evítalo lo más posible Ya que este infectado No lo puedes parar No se puede parar Por ningún modo No puede correr tanto tampoco Pero tiene muchísima vida Y también ocasiona Bastante daño Y si te alcanza Ya va listo Así que Te lo dejo A tu cripto Y bueno chicos Se alargó un poquito el video Espero que no Ya veremos la edición Hasta acá voy a dejar Los consejos Espero que les sean útiles A aquellos que están comenzando Y para aquellos que a la joy No lo sabían O quizás les sean útiles Recordar Pues bueno Hasta acá Lo vamos a dejar Y si les ha gustado Y si quieren una segunda parte O si tienen consejos Para más supervivientes Que van comenzando Déjenmelo en los comentarios Y posiblemente Hagamos una segunda parte Y quien sabe Sigamos una serie de videos De recomendaciones Y consejos Y hasta trucos No lo sabemos Pero bueno chicos Les dejo el video Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Manita arriba Suscribanse al canal Para ver más videos De supervencia Sobre todo De esta maravilla De Mini Day Z2 Que cada vez vemos Que va mejorando Y nos veremos hasta la otra Sigan vivos Y hasta luego Chao 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 Chao